Hola, soy la doctora Evelia Esquivel, naturista certificada, y estoy aquí para hablarte de un gran problema. A todo mundo ahorita nos está invadiendo la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? La candidiasis es un hongo en todo el cuerpo. La gente dice, doctora, tengo mucha comezón. Los hombres me dicen, tengo en la ingle, me da mucha comezón, me salen granitos en la punta del pene. En la orilla se les salen granitos y les da mucha escozor. En el ano también les pica. Y en las mujeres estamos sintiendo mucho escozor en nuestra parte íntima. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si a ti te está fluyendo mucho líquido vaginal y está saliendo una especie como de requesón, quiero decirte que tienes candidiasis. Si tú, varón y mujer, estás pasando por eso, visítame. Gracias.